El Sistema de Torres Académica Culiacán, en conjunto con la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, posicionó en el macho el taller Ilustrador, el cual estuvo orientado a la comunidad universitaria e interesados. La instructora Carla Cristina Restrepo Salazar, la cual viene de la Universidad Católica Luis Amigo de Medellín, Colombia, quien se encuentra realizando un intercambio en la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación, explicó que este taller es muy básico y se dio gracias a las inquietudes y necesidades de los compañeros en aprender un poco más las bases de Ilustrador. En ese sentido, Restrepo Salazar habló acerca del objetivo de este taller de Ilustrador, así como su estancia académica aquí en la UAS y ser la responsable de este taller. El objetivo de ellos, ay, es que es amen el diseño, que empiecen a ver que es un campo muy bueno, que es difícil, pero que desde que uno lo ama y desde que uno se empieza a motivar, desde ahí, ay, es muy bueno. Uno se mete al diseño y se encarreta y le gusta y empieza a ver un millón de posibilidades en esos programas. Vamos a iniciar con el dibujo básico, que es el punto, que es la línea y que es la forma. De en adelante vamos a empezar con figuras geométricas. Me van a decir, ¿cómo así? Ya deben de saber las figuras geométricas. La vamos a abordar desde otro punto de vista. Es muy diferente y al momento en el que uno empieza a ser creativo, empieza a ver muchas más cosas en esas figuras geométricas. Me motivó mucho. Eso era algo que yo no esperaba. Yo esperaba venir solamente a estudiar, no esperaba enseñar. Pero se me dio la posibilidad diciendo que la tengo que aprovechar. Y si les puedo dejar algo a ellos, me encantaría y me parece súper importante también hacerlo, dejar ese granito de arena acá. Finalmente, Restrepo Salazar agregó la excelente atención que se le ha dado aquí en la UAS y ser considerada para dar este taller de ilustrador. Universidad Autónoma de Senadoán. Universidad Autónoma de Senado 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 Gracias.